Que la fortuna, solo en Argentina, de Muñoz y de Pochetti, asciende los 150 millones de dólares. Es decir, muchísimo más, el doble de lo que se conocía hasta ahora, que era de 70 millones de dólares solamente en inversión en propiedades en los Estados Unidos, algo que se conoce por el informe de la Unidad de Información Financiera. Pero según Manzanares, esa suma asciende a los 150 millones de dólares. Habla de negocios vinculados al rubro farmacéutico, de transporte, de insumos hospitalarios y también de negocios inmobiliarios acá en la Argentina. Con lo cual, la justicia, si intenta rastrear, obviamente son patrimonio más fácil de recuperar de aquel que se pudo haber invertido en el extranjero. ¡Qué fuerte esto! Y por el otro lado, él dice... Sí, ¿reconoció lo del lavado de dinero? Claro, exactamente, reconoció el lavado de dinero. Y estamos hablando de una persona que él mismo lo dijo, ocupó un puesto clave, porque además de ser contador de los Kirchner Manzanares, era desde antes contador de Muñoz y Pochetti, y a su vez, presidente de las varias empresas que ellos tenían a su nombre. Por eso, estamos hablando de un hombre de una posición privilegiada, que tiene muchísima información, y es el contador. Es decir, quien mejor conoce de los negocios del matrimonio. Así que implicó a Pochetti y Muñoz, refiriendo de que es muchísimo más la suma, no solamente 70 millones de dólares, sino de 150 millones de dólares. Y vos lo decías, desde hace tiempo está queriendo ser arrepentido Manzanares, sus abogados, Blandini, el doctor Roberto Herrera, querían convencerlo, lo hicieron finalmente, y también se refirió a los Kirchner y a los vínculos con la justicia. Fijate lo que declara Lore el contador de los Kirchner. A ver. Vos recordás muy bien que en el año 2009, el entonces juez federal, Norberto Jarvide, sobrecé por enriquecimiento ilícito al matrimonio Kirchner. Sí, claro. Habían aumentado, según la denuncia, 158% su patrimonio en el año 2008. ¿Qué dijo Manzanares? Que en el año 2009 lo convoca Néstor Kirchner, en una reunión que tuvieron, y le dice de juntarse con el juez Jarvide. Manzanares se junta en ese momento con el juez Jarvide y el juez primero le pide la explicación y detalles sobre el patrimonio de los Kirchner. Y luego le da indicaciones para que el perito de parte, es decir, el perito de los Kirchner, el contador histórico de la familia, se reúna con el perito oficial de la causa. ¿Todo para qué? Para hacer un peritaje dibujado a partir del cual, y así lo hizo, Jarvide terminó sobreseyendo a los Kirchner allá por diciembre del 2009, diciendo que no había ningún tipo de irregularidad en el incremento patrimonial, porque así lo decía esa pericia. Claro, toda una pericia que ahora Manzanares, según cuenta, estuvo toda dibujada y por instrucciones del propio juez del caso. Incluso Manzanares, Lore, dice que esas reuniones tuvo que venir al menos entre 10 y 11 veces a la capital federal. Para resolver la causa de Jarvide. Yo te digo... Claro. Es impresionante. Es impresionante. Seguí, seguí. Tuvo que viajar varias ocasiones a la ciudad de Buenos Aires para arreglar este tema, así le llamaba, e incluso lo visitó al juez en al menos varias ocasiones, entre dos y tres ocasiones acá en el juzgado, todo para instrumentar y hacer esta suerte de peritaje con el cual la justicia termina sobreseyendo a los Kirchner. Incluso...